Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de jugando en Linux.com. Mi nombre es Erjor. En esta ocasión nos traemos Faeria, una especie de juego de cartas tipo Hearthstone, Wend, Artifact y demás, pero con un pequeño toque de estrategia por turnos bastante peculiar. Y os lo traemos en esta ocasión, sí, porque Artifact está a punto de salir al mercado, y como somos pobres y no tenemos acceso ni a la beta ni nos hemos comprado una clave, vamos a darle un poco a un juego de cartas que no es el Artifact, pero como excusa para quitarnos el bono. Faeria es un juego que en su momento, cuando salió, y yo además si no recuerdo mal, salió también con soporte para Linux directamente el primer día, creo recordar, y la verdad es que no le di muchas oportunidades, jugué, no jugué mucho, y ahora con tontería de Artifact tengo que reconocer que he puesto a probarlo, digo bueno, vamos a ver que es este género de juegos, porque no reconozco que nunca he jugado a Magic en cartas físicas de verdad, y al Hearthstone, por ejemplo, cuando estuve en moda lo estuve probando un poco en el móvil, y creo que con, que tras de Lutris lo eché a andar también, pero no es un género que nunca me ha atrapado mucho, y bueno, lo empezaba a dar así un poco, y la verdad es que tengo que reconocer que me estoy enganchando. Hay varios modos de juego, aparte de jugar en online, claro, pero como os he dicho, no soy un jugador de este tipo de juegos, llevo un poco jugándolo, entonces soy un paquete, si me meto en un juego online me van a crujir, vamos a la primera, la primera de cambio, bueno, tiene varios modos de juegos, uno que me está gustando mucho es el puzzle en rompecabezas, acabo de ponerlo en castellano, la verdad, y me gusta, perdón, no me gusta, en la interfaz en castellano, la verdad, creo que prefiero las explicaciones en inglés, probablemente vuelva al inglés, y bueno, de los varios juegos que tiene, aparte de la competición normal, tiene puzzles, por ejemplo, entonces aquí se supone que en solo una jugada tengo que acabar con el adversario, vale, entonces, la forma de crear, pero no es una cosa que pasa, vamos a ver. Pues esto ya es suficiente, ¿no? A ver. por qué esto va a estar realmente los otros juegos, ya que los juegos". Un poco fácil, de verdad. La verdad es que lo siguiente creo que en este nuevo juego estoy haciendo un poco extraordinario, a lados de Gill of you, si por elima que a la ocasión no te quieres jugar uno, estas es... Porque este ha sido un poco fácil, la verdad. hay uno que me está volviendo un poco loco por eso no lo voy a jugar ahora de buenas primeras porque no soy capaz de darle a la vuelta vamos a intentar echar una ahora normal para que lo veáis bueno es lo típico aquí tienes tus barajas que te las puedes ir fabricando y después ir creando y demás pero yo juego con básicamente con las con las iniciales que te dan tampoco eso de empezar a mirar cartas y tu baraja y demás es un poco cuñazo entonces no no me veo un poco lo que tengo y como los dios es el modo desconectado para jugar contra la máquina entonces bueno está visto que el nivel de experiencia que te dan son 100 puntos de experiencia lo cual significa que ya os suele exigir un poco para gente como yo que soy bastante malo aquí te permite cambiar de estas líneas son las cartas con las que sales y aquí puedes cambiarlas pero pues cambiarlas una vez que las tres pero una una vez pequeño mini tutorial de lo que llevo aprendido hasta ahora bueno estos son los puntos de maná que tengo ahora mismo las barajas que me quedan en las cartas que me quedan en la baraja por ahora mismo y si creo que estas tres son las que tengo en mesa vale cada poco entiendes que esto será tipo magic hay cartas que tienen que no tienen nada que no tienen condición que puede salir en cualquier estado en cualquier terreno pero por ejemplo esta roja vale veis si veis justo debajo de los nueve puntos de maná hay un 2 significa que dos en tierra significa que tengo que tener desplegadas dos dos celdas de este tipo para poder sacarla aparte de los nueve puntos de maná que me va a costar necesito tener además 2 dos tierras de de tipo rojo que más antes de finalizar el turno como veis el tablero está totalmente vacío vale entonces se va construyendo con lo que habéis visto aquí entre el rival y yo cuando ponemos una pieza vale significa que yo puedo llegar a desplegar mis unidades ahí pero él no puede desplegar las en mi terreno está sólo puede desplegar las en el terreno que hemos ido creando y además tiene que coincidir el tipo y tiene que coincidir bueno pues función del tipo que sea pues tiene que ser de un tipo solamente puedes desplegar la unidad en el en el tipo de la unidad si formas de construir tienes que estar siempre cerca de en contacto con una de las de las celdas que has desplegado o tienes que tener a una de tus piezas en en una nueva celda y al auto es que tienes libre vale tú puedes poner esto a una celda de tu adversario y si al auto es un espacio libre podrías poner un de tierra demás estos cuatro orbes dan maná vale si tienes una una carta al lado del orbe en el inicio de tu turno pues adquieres una un punto de maná más por cada orbe que tengas al lado de una carta y así hago de pronto así si me dejo algo más vale se va a llevar una de a no sea una semana por poco pero en la siguiente ronda que va a empezar como esta carta la tiene al lado del orbe ya se va a llevar más uno de semana porque sí porque puede bueno podemos desplegar arenas tierra rojas tierra roja no sé no sé uno se llamar la arena esto no sé cómo llamarlo bosque o el agua vale yo estaba laja como elegido que sea de tipo rojo pues los que me ves a desplegar son tipo rojo o si no sin más podemos desplegar piezas que son un poco sin más vale por qué por qué por qué he creado dos bueno pues para intentar llevar a esta aquí ir cogiendo maná poco a poco y en la siguiente jugada si todo va un poco bien pondré una tierra roja aquí para poder empezar a sacar estos aunque no tengo mano suficiente y luego ya aquí casi cualquier tipo ahora con tener dos de este tipo me da igual poner aquí por qué porque más de una vez ya me ha pasado que la máquina se ha puesto aquí ha llegado hasta esta altura con una de sus cartas y yo no me da cuenta de por por verdad no yo no me da cuenta de que tenía en la celda libre y me ha colocado aquí una celda y sacándome cartas justo al lado de del personaje del bicho este que hay que salvar entonces es una aliada primero defendemos un poco la creación de piezas y bueno esta es mi técnica es tan mala o tan buena como cualquier otra no no bien 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 si ya es a saco para ante ellos aquí ya no hay perdón con este en concreto tengo que tener cuidado con este en concreto con este en concreto pero de gracia me ha hecho el pago vamos a intentar cerrar un poco el caminico tienes 5 6 ay soy idiota podría haber puesto una de rojo se puede manipular el tipo de tus tierras de las que has ido sacando con el tipo que quieras tendría que haber puesto aquí una roja y ya se hubieran comido 2 de daño es que aquí se va a quedar corto y necesito sacar algo 1 6 te voy a sacrificar te voy a sacrificar 2 2 Vale. Estos dos ya se van a condenar a sí mismos. por lo menos le reducimos el mana, vale, como moréis sí o sí. vale, vale, vamos a aguantar un turno más. ya tiene el bicho, tiene más palabras. vale, 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 vale. bueno, estoy intentando cerrar que no avance más. no avance. no avance. no avance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a colocar aquí un colega. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que comentaba al principio. Vale. Ahora me acabo de fijar otra vez. Justamente me quedan diez cartas. Ahí le quedan once. Y tengo tres en mesa. Que estoy cambiando. He tenido que parar el momento de la partida. Así que he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Espero que no se note en el corte. Espero que no se note en el corte. Tengo que centrar. Si hemos ganado. Perdón. Si hemos ganado. Vale. No es justo mal interrumpido en la última jugada. Así que espero que el video haya quedado bien. Que tal vez una edición de video poco decente. Vale. Y esto es una partida. A. A Faeria. Espero que os haya gustado tanto el video como. Como el juego. La verdad es que. Bueno. No es un juego de cartas al uso. Sino que tiene ese. Ese puntito de estrategia. Por turnos. Se acerca. No voy a decir que es igual que un XCOM. Por ejemplo. Que me gustan. O los Valkyria Chronicles. Pero tiene ese puntito. Que es un poco más que un juego de cartas. Que a mí me está gustando. La verdad. Que tienes que pensar. Como desplazar las. Tus. Tus cartas. Las. Las características de cada una. Como. Establecer el terreno de juego. Para. O. Tapar el avance de tu adversario. O poder sacar tus propias cartas. La verdad es que. Me gusta. Y creo que me gusta. Más que un juego de cartas clásico. Precisamente. Porque no es poner. Un cartas en un tablero. Y a ver a quien me cargo. Y que no me cargo. Sino que tiene un componente. De. Un poco más. Aparte de las matemáticas. De entre cartas. De darle un poco más. De vuelta. De las consecuencias. De tus actos. Bueno. Y lo dicho. Hasta aquí. La partida. Espero que os haya gustado. El vídeo. Os recuerdo que. Somos. jugando en linux.com. Tenemos. Bueno. Aparte de la página web. Donde publicamos noticias. Tenemos un foro. Tenemos un canal de telegram. Tenemos un canal de discord. Tenemos un. Estas cuentas. De twitter. Perdón. Y de mastodon. Tenemos. Rupon steam. Tenemos casi de todos. Tenemos una. Comunidad no oficial. En matrix. Bueno. Todos. Todos los dejaré. En la descripción. Del vídeo. También tenemos. Cuenta partners. En. Humble bundle. Que. No sé si. Faeria. Tiene. Está en la tienda. Humble bundle. Si esto. Os dejaremos. También. El enlace. Con el. Con el. Wondolins.com. Y. Nada más. Como suelo decir. Siempre. Que hago un vídeo. Si os ha gustado. Darle al like. Pero si no os ha gustado. Darle al dislike. Y decirnos. Porque nos ha gustado. Para que podamos mejorar. Muchas gracias a todos. Chao.